Las escuelas de verano forman parte del proyecto general, político y educativo que venimos desarrollando ya hace varios años, enmarcado en la Ley de Educación Nacional que se propone fomentar la democratización del sistema a través de la inclusión y la igualdad educativa. A los chicos les cuento, les encanta, gracias a Dios, tengo una convocatoria hermosísima, se prenden todos, les gusta mucho lo que es baile popular, el folclore en muchos casos se lo ve por primera vez, o sea que su primer contacto con nuestra danza es acá en la Escuela de Verano y muchos de los chicos que ingresan, o sea con la salita de cuatro, que recién empiezan en el sistema, ven danza acá junto con nosotros. Y ha sido una experiencia maravillosa porque con los chicos estamos trabajando con una temática hermosa, como habrán visto los chicos están divididos por grupos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, se lee cuentos, se trabaja con títere, la realización de máscara. Es hermoso, la verdad que por suerte tenemos muy buena aceptación y con mucha energía que tratamos de transmitir a través del baile, incorporamos los chicos con la buena onda a la danza. Muy diferente porque el niño acá, todo lo que se le implementa, nuestra estrategia es lúdica, a través del juego y de los espacios abiertos el niño puede trabajar de una manera diferente que lo que es habitual en el grado. Acá el niño es de libre expresión. Sí, nosotros le implementamos diversas actividades, pero siempre es atravesado por el juego.